Oiga señora, usted me perdona que haya llegado hasta su frente Pero hace rato le estoy notando que algo muy grande la tiene herida Yo conozco muy bien su familia, de sus hermanos soy buen amigo Soy primo hermano de su marido, y ahora espero que usted me lo diga ¿Cuál es la causa de esta herida que me ha dejado tan pensativo? Y me contesto con nostalgia, le agradezco su intervención Y me contesto con nostalgia, le agradezco su intervención Y usted como compositor, tengo que vayamos a pagarla No tomo parte de los problemas que le contestan en el hogar Tampoco piense que haya llegado, buscando base pa' pretenderla Yo respeto la mujer que es ajena, y en este caso soy sentimental Vamos señora, cuéntete el problema, alce la cara y deje de llorar Me dijo le voy a contar, aparentemente estoy bien Me dijo le voy a contar, aparentemente estoy bien Como las penas no se ven, solo para el chiste en mi hogar Como las penas no se ven, solo para el chiste en mi hogar Como las penas no se ven, solo para el chiste en mi hogar Como las penas no se ven, solo para el chiste en mi hogar Yo soy casada hace 20 años, vivo en mi hogar y tengo mis hijos Pero el problema es con mi marido, últimamente es irresponsable Ahora tiene una mujer en la calle, y acá en la casa todos lamentamos Que los muchachos perdieron el año, porque no pueden estudiar con hambre Y esto para mi es una pena muy grande, por eso es que ahora yo vivo llorando Estos problemas causan penas, los estamos viendo diariamente Estos problemas causan penas, los estamos viendo diariamente Y el que tenga tienda que lo entienda, y el que tenga hogar que lo respete El que tenga tienda que lo entienda, y el que tenga hogar que lo respete Pero imagínense ustedes, el que le gusta el barro, cargue el perrón en la mochila El que le gusta la mujer, lo perdona una